Vamos rápidamente con la congresista Tania Ramírez, ella nos acompaña esta noche, pero primero vamos a ver uno de los videos que se ha hecho viral, si podemos decirlo así. Estaba en la comisión de presupuesto ya esta mañana, pero parece que faltó un poquito de tiempo y aprovechó para retocarse las pestañas mientras hablaba el otro congresista. Ahí el presidente de la comisión, congresista Ramírez, muy buenas noches. Nuevamente usted por aquí para comentar sus videos en TikTok. Mavila, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a través de tu espacio, saludar a todos nuestros hermanos peruanos y de paso poderles explicar efectivamente estos acontecimientos que sinceramente son noticia nacional y que la verdad trato personalmente de entender o buscarle una explicación a que en nuestro país un TikTok sea una noticia nacional. ¿Sabe qué pasa? Que creo que la gente está muy preocupada y desaprueba el Congreso porque siente que los congresistas no están trabajando. Los proyectos son en su mayoría declarativos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, información concreta sobre un proyecto suyo presentado pero que parece no tenía ninguna opinión favorable ni del Minedu, ni del MEF, en fin, como por ejemplo este de la Asociación de las Universidades Nacionales que ha criticado que se sigan abriendo instituciones sin presupuesto. Ese es uno de sus últimos proyectos, ¿correcto? Mávila, mira, para empezar, que la población peruana se entere que Tania Ramírez viene cumpliendo cabalidad con sus funciones como legisladora y yo hasta la fecha no he presentado ningún proyecto de ley declarativo, eso que quede clarísimo. Ajá. La República sacó una publicación... Esta. ...exacto, que aproveche la oportunidad para desmentir aquella publicación porque no se asemeja, la verdad, en nada. Para empezar, la ley 31562 que crea la Universidad Nacional de Frontera en la provincia de San Ignacio, región de Cajamarca, no es declarativa, es mandatoria. ¿Ok? Ahora... Pero no hay estudio técnico para sustentar la creación de esa universidad. Mávila, y ahorita la población nos debe estar escuchando, ¿cómo que no hay sustento técnico? En nuestro país, miles de jóvenes no tienen la oportunidad de poder estudiar en una universidad nacional porque no tenemos universidades públicas, o si las hay, no hay presupuesto para poder acoger esa demanda de jóvenes que desean estudiar en una universidad pública. Yo me pregunto ahora, ¿no? Congresista, yo la entiendo, pero usted también comprenderá que hay que hacer... Claro. ...con todo el respeto que tú no mereces. La ley universitaria exige requisitos, estándares de calidad que deban cumplir las universidades tanto públicas como privadas, y yo me pregunto, muchas universidades públicas hoy en día no pueden estar licenciadas o no logran su licenciamiento porque no cumplen los estándares de calidad que exige la ley universitaria. Públicas, ojo, ¿ah? El Estado exige cosas que el Estado mismo no puede darle a la población. Entonces, es doble discurso, doble cara. ¿Dónde está su NEDU? ¿Qué está haciendo su NEDU? ¿Para qué está su NEDU? Por ejemplo, ahora, mi ley, o bueno, la ley que es 31562 de mi autoría, después de ser aprobada en el Congreso, ha pasado al Ejecutivo. ¿El MEF lo observó? ¿El Ministerio de Educación lo observó? En pocas palabras, ¿el Ejecutivo lo observó? No, tuvo el plazo y el tiempo suficiente para hacerlo. No lo hizo. Lo promulgó, no lo publicó, lo hicimos como Congreso. Y ojo acá para aclarar también lo que ha publicado la República, que es totalmente falso, no se aprobó por insistencia, por si al caso. Muy bien, muy bien, congresista, ha hecho usted sus descargos, le digo nada más, 8% es el nivel de aprobación que tiene el Congreso. No hablaba de proyectos declarativos atribuyéndoselos a usted, sino en el estudio general que se hace del trabajo congresal, de la producción parlamentaria. Y lo que tengo entendido es que, evidentemente, pues todas las localidades en el país quisieran tener una universidad propia, pero para crear una universidad hay que hacer un estudio de proyección, hay que ver cuánto costaría contratar a los mejores productores, la densidad de estudiantes que se inscribirían allí, qué facultades funcionarían, en fin, no basta solo con la buena intención. Pero le agradezco, le agradezco la entrevista. De verdad, me hubiera gustado que me des un poco más de espacio para poder a la población informar, porque finalmente es eso, ¿no? Todo está totalmente sustentado técnicamente. Pueden revisar la comisión, las sesiones, el proyecto, la ley, incluso dando los plazos de acuerdo a la ley universitaria que exige. Tienen un año el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía poder realizar todo este trabajo para finalmente llegar y concretizar esta ley, ¿no? Y ya es responsabilidad del Ejecutivo en estos momentos hacerlo. Y yo me pregunto, ¿dónde está ese discurso del Ejecutivo que quieren dar calidad de educación cuando ni siquiera le das presupuesto a las universidades públicas para que puedan realizar una educación de calidad o una infraestructura que amerite que nuestros estudiantes, los jóvenes, podamos tener en nuestro país? Y lo que hoy pasó en la comisión de presupuesto, que quede claro, nosotros nos encontramos fuera de la capital, nos encontramos en nuestras regiones, provincias, tenemos actividades que realizar y paralelo a ello se presentan sesiones extraordinarias que tenemos que atender, o sea, en nuestras actividades y paralelo a ello también tenemos que estar en nuestras sesiones. Entonces, yo la verdad no sé por qué tanto se escandaliza, la noticia debería ser, se intenta aprobar a través de un proyecto de un tutorial 1.643 millones de soles. Bien, le hemos dado el tiempo. ¿Para pagar a qué empresa? ¿A cuántas empresas? Adicional que, claro, el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por explicarnos, le dimos el tiempo adicional, congresista Ramírez, gracias por estar con nosotros, el ciudadano tiene, por supuesto, criterio suficiente para sacar sus conclusiones, muy amable. Y nosotros vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!